Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy los convocamos para contarles cómo está evolucionando la situación sanitaria en la ciudad y cómo seguimos adelante con nuestro plan de vacunación. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, aumentan la cantidad de contagios diarios, vemos lo que está sucediendo con los rebrotes en el hemisferio norte, en países cercanos de la región. Ante esta incertidumbre, nosotros respondemos siendo totalmente transparentes con la información, planificando y una vez más apelando a la responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Estamos acá con todo el equipo de gobierno, con los que venimos trabajando desde hace más de un año para poder contener esta pandemia, con los equipos que trabajan con ellos, que están poniendo una dedicación, están poniendo un compromiso realmente emocionante. Muchísimos en la ciudad trabajadores dejaron sus tareas habituales, aquellas para las que están convocados, para abocarse 100% al cuidado de la salud de todos los porteños y las porteñas. Trabajando de manera coordinada, sin descanso, muchos meses, especialmente el sistema de salud, tanto el sistema público como el privado, con el que trabajamos en forma coordinada. Por eso, una vez más, quiero agradecerles. En serio, agradecerles de todo corazón el esfuerzo que están haciendo, la dedicación. Agradecerles también a todos los trabajadores de la ciudad que cumplen tareas esenciales, en la seguridad, en la educación, ya mencioné la salud, en la acción social. Y agradecerles una vez más a los medios de comunicación que nos acompañan y nos ayudan a difundir la información y las medidas que vamos tomando para poder cuidar a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que nos viene acompañando, cuidándose, cuidándonos a todos y demostrando mucha responsabilidad desde que empezó la pandemia. Como hacemos siempre, empezamos con la situación sanitaria. Hoy, el aumento en la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote. Hace un mes, teníamos más o menos un promedio de 700 casos nuevos diarios. Hoy estamos ya superando los 1.000, con picos como el sábado, que tuvimos 1.435. Eso supone que el R, o la tasa de contagiosidad, pasó de 0,92 hace un mes a 1.10 ahora. Eso significa que cada contagiado contagia a más de uno. Eso hace que los casos aumenten diariamente. Y si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, o sea, está en los niveles del 30%, es de prever que el aumento en la cantidad de contagios se traduzca en un aumento en el uso de las camas en las próximas semanas. Desde el día 1, nosotros evaluamos estos indicadores y otros. Evaluamos también la tasa de positividad de los testeos, la cantidad de testeos, la edad promedio de los contagiados, la distribución geográfica dentro de la ciudad. Y todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a la evidencia. Las tomamos en base a estos datos y las compartimos de forma totalmente transparente. Los motivos de este rebrote son, por un lado, que llega el otoño, empiezan los días de frío, y la gente va cambiando sus costumbres y generando cada vez más actividades adentro, lo cual genera un mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, están apareciendo nuevas variantes del virus, o nuevas cepas, por ejemplo, la cepa de Río de Janeiro, la de Manaos, la de Sudáfrica, la del Reino Unido, todas cepas que están mostrando un mayor nivel de contagiosidad, por lo tanto, más riesgo. Por eso, ante este nuevo escenario, tenemos que enfrentarlo con mucha responsabilidad y con mucha planificación, que es tan importante. Es cierto que este aumento en los casos nos agarra mejor parados, mejor preparados, con el sistema público, que lo hemos adaptado a esta situación, con una readecuación del espacio público, para poder realizar cada vez más actividades al aire libre, con las costumbres ya adoptadas en términos de cuidado, de distanciamiento, de cuidados individuales, con el sistema sanitario desplegado, el detectar, el testeo, la vacunación, y con la experiencia de haber aprendido lo que nos sucedió a nosotros durante el 2020, y lo que está sucediendo en otras ciudades. Hoy, la gran mayoría de los trabajadores de la administración pública de la ciudad están abocados a la pandemia. Están trabajando en alguna de estas tareas esenciales. En los vacunatorios, recibiendo turistas, atendiendo en los hoteles a los que están aislados, con el plan detectar. Casos específicos, por ejemplo, un grupo del Ministerio de Cultura se ocupa de administrar el centro de testeos de la rural. Un grupo del área de culto se ocupa del centro islámico, y así todos. Por eso, todos los equipos de la ciudad van a seguir trabajando, porque esto es fundamental para enfrentar la pandemia. Para transitar esta etapa, vamos a seguir profundizando nuestra estrategia sanitaria, que está basada en tres pilares. Primero, vamos a seguir adelante, a fondo, con nuestro plan de rastreo, testeo, aislamiento, y seguimiento de los contactos estrechos. Para nosotros, esa es la clave. Es la clave para encontrar rápido a los contagiados, y cortar la cadena de contagios. Hemos puesto mucho esfuerzo hasta ahora, y así seguiremos y lo profundizaremos. Esto es lo que nos permite convivir con el virus, manteniendo el nivel de actividades que hoy tenemos en la ciudad. Cuando tuvimos el primer brote fuerte, allá por el mes de junio, en los barrios vulnerables de la ciudad, desplegamos el plan detectar, fuimos a buscar el virus casa por casa, y pudimos contener el aumento de contagios. Después hicimos foco en los geriátricos, que sabíamos que era un lugar de riesgo, por la concentración de adultos mayores que viven en ellos, y también logramos frenar la propagación en esas instituciones. También llevamos el detectar a todos los barrios de la ciudad, para estar cerca de los vecinos, para seguirlos uno por uno, caso por caso, todos los días, a los contagiados, a sus convivientes, y a sus contactos estrechos. Y durante el verano, armamos un gran operativo para el testeo de los turistas, con un centro de testeo en Ezeiza, otro en la terminal de micros de Delepiane, y varios a lo largo de la ciudad, para testear a los que llegaban en auto particular. El testeo de los turistas es clave para la contención, y eso surge de la experiencia de otros países. Por eso es tan importante que en esta Semana Santa que viene por delante, a la vuelta a la ciudad de Buenos Aires, se hagan el testeo. Pueden hacerlo en la rural, pero además vamos a sumar por este fin de semana el centro de Costa Salguero. Así que pueden pedir el turno y hacerse el testeo, eso se lo pedimos encarecidamente. Y también estamos testeando a los trabajadores de la salud, perdón, de la educación, que para nosotros es gran prioridad. Digo los de la salud porque los de la salud se testean ya desde el año pasado. Pero en la educación, que nosotros pusimos como prioridad el objetivo de retomar las clases presenciales, lo comprometimos en noviembre y lo cumplimos. El 17 de febrero volvieron las clases presenciales a la ciudad. Yo visité con soledad varias escuelas estas últimas semanas. La emoción de los chicos, de los docentes, de los familiares, con la vuelta a las clases es realmente emocionante. Por eso, es tan importante para mantener esta presencialidad cuidada de que todos los docentes se testeen, tienen centro de testeo específicos para ellos y les pedimos que lo hagan cada 15 días. Porque gracias al cumplimiento estricto de los protocolos en las escuelas, más el testeo a los docentes, es que el nivel de contagio dentro del sistema educativo es igual que en el resto de la ciudad, en el 0,17%. Eso muestra que en las escuelas si cumplimos a rajatablas los protocolos y las medidas de cuidados, es un lugar que no genera un riesgo de contagio mayor que el resto de la ciudad. Ya llevamos hechos 1.900.000 testeos en la ciudad. Multiplicamos por 4 veces o 5 veces lo que se testeaba a mitad del año pasado y esto es importantísimo porque es la manera de cortar la cadena de contagios aislando por supuesto a los que están contagiados y a sus contactos estrechos. El segundo pilar de nuestra estrategia sanitaria es la vacunación. El gobierno nacional es quien nos provee las vacunas y nosotros tenemos a todo el equipo del gobierno abocado trabajando en esta campaña de vacunación con un plan eficiente, transparente que es lo que la sociedad nos demanda. Tenemos preparada toda la logística con 280 puntos de vacunación que van abriendo de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos entran y a más de 2.000 personas que están abocados trabajando en estos centros de vacunación. Y tenemos un sistema de empadronamiento que es equitativo, transparente, que permite la trazabilidad de las vacunas. Toda la información está disponible en el sitio de buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Nosotros seguimos estrictamente el orden que fijó el gobierno nacional. Empezamos por el sistema de salud, o sea, nosotros cada vacuna que nos envía el gobierno nacional, vacuna que se aplica. Se aplica en el momento que le toca a cada uno. Empezamos por los trabajadores de la salud, los que están en la primera línea de combate en la pandemia. Llevamos 147.000 vacunados y tenemos para los próximos días ya 19.000 turnos otorgados. Después avanzamos con los adultos mayores, empezamos con los mayores de 80, ya se vacunaron 120.000 mayores de 80 y tenemos 3.000 turnos asignados para los próximos días. Y también estamos yendo a vacunar uno por uno a los casi 500 geriátricos que tenemos en la ciudad que como dije antes son lugares de alta sensibilidad y riesgo de contagio. De estos primeros, de estos grupos ya o vacunamos o tienen turno asignado todos los que estaban empadronados. Por eso hoy estamos en condiciones de dar un paso más y vamos a empezar con la inscripción de los más de 200.000 adultos mayores que están entre 70 y 80 años. Ahora, vale la aclaración, el hecho de que se abra la inscripción para un nuevo grupo no significa que no puedan seguir anotándose los grupos anteriores. Con lo cual, si hay algún mayor de 80 años o trabajador de la salud que todavía no se anotó, puede hacerlo. La inscripción no cierra para los grupos que ya venimos vacunando. Hoy por hoy, según nuestros registros, todas las personas empadronadas ya fueron vacunadas o tienen su turno asignado. y repito, vamos a empezar ahora con el empadronamiento a los mayores de 70, que por un tema de ordenamiento y planeamiento lo vamos a hacer de forma escalonada. A partir de ahora, de las 12.30, empezamos con el empadronamiento de los mayores de 75 y a partir del jueves a las 6 de la mañana, empadronamos a los mayores de 70. En ese sentido, se pueden quedar tranquilos, todos los empadronados van a tener su turno y van a tener su respectiva vacuna. Para anotarse, pueden hacerlo como hasta ahora, a través del sitio de la ciudad, que es el buenosaires.gov.ar barra coronavirus, o a través del BOTI o el WhatsApp de la ciudad, que es el 11 50 50 0 147. Es un trámite en el cual se registran, a los pocos días los vamos a... Perdón, se registran, a los minutos les llega una confirmación de que están registrados y en los días subsiguientes les va a llegar para que puedan pedir un turno. que quede claro, todos los que están empadronados van a recibir su vacuna, obviamente los tiempos de vacunación de las personas que se registran van a depender del ritmo de entregas de vacunas que nos va dando el gobierno nacional. También vale aclarar que si son miembros de alguna de las obras sociales que figuran en el sitio de inscripción o en los llamados hospitales de comunidad como el británico, el italiano, el alemán, tienen que empadronarse directamente en su prestador y cualquier duda que tengan sobre esto también en el sitio de la ciudad o a través del whatsapp. Nosotros les pedimos a todos paciencia, tranquilidad, todos van a tener su turno para vacunarse y todos van a tener su vacuna. De la misma manera que nos comprometimos con trabajadores de la salud mayores de 80, cuando nos comprometemos lo cumplimos. Y la cantidad de dosis que vamos recibiendo es proporcional al total de la población de la ciudad, que representa aproximadamente un 7% de la población total. Al día de hoy, de las casi 425.000 dosis que nos envió el gobierno nacional, algunas de ellas que entraron ayer mismo, gracias al trabajo de todo el personal de salud y del equipo de vacunación, ya aplicamos el 90% de las dosis recibidas. Y ahora, a toda esta logística le vamos a sumar la campaña de vacunación contra la gripe, que es la que se hace todos los años. Que hay que hacerlo coordinada con la del COVID, porque las vacunas tienen que estar separadas por lo menos 14 días. Ahora, de esto, de la vacuna de la gripe, vamos a dar información mucho más detallada y precisa durante los próximos días. El tercer pilar de nuestra estrategia sanitaria es la responsabilidad individual. La vacunación, por supuesto, que nos genera una expectativa, pero eso no alcanza, eso no nos tiene que llevar a relajarnos. Mientras vamos avanzando, como comentaba recién, con la vacunación de los grupos prioritarios, la mejor barrera para contener el avance del virus es, como dije antes, sostener, por supuesto, la estrategia sanitaria de los testeos tan importante, pero también seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno de ustedes. Hay que mantener el uso del tapabocas, mantener el lavado de manos, las distancias, tratar de evitar siempre los lugares cerrados y cumplir con los protocolos específicos que determinamos para cada actividad. En eso quiero aprovechar para agradecerles a todos los trabajadores que vienen cumpliendo con estos protocolos, trabajadores gastronómicos, hoteleros del comercio, profesionales, agradecer a los deportistas que cumplen, a los que profesan algún culto y pedirles que lo sigan haciendo. Yo no quiero dejar de decirles gracias, pero es muy importante mantener esta responsabilidad para poder seguir manteniendo todas estas actividades. Yo confío que juntos vamos a poder contener la propagación del virus, porque la confianza es la base en una sociedad, es el valor más importante que nos une, es el vínculo que tenemos entre nosotros. Es innegable que estamos ante un aumento de casos, pero yo estoy convencido que trabajando juntos, organizándonos, planificando y cumpliendo las pautas, vamos a poder seguir trabajando y manteniendo las actividades que hoy tenemos. Por eso, les pido una vez más, yo sé que lo pedí muchas veces, pero lo pido una vez más, que nos unamos, que trabajemos juntos ante este rebrote, porque solo juntos es como vamos a poder salir adelante. Todo el gobierno de la ciudad está organizado y a disposición de ustedes, abocado al cuidado de su salud y abocado a contener el aumento de casos y la expansión del virus. Vamos a seguir haciéndolo de manera transparente, compartiendo la información y nunca va a haber beneficios ni privilegios para nadie en particular. Pero como siempre decimos, el trabajo de un gobierno solo no alcanza. Por eso le pido que nos sigan acompañando, sigo apelando al compromiso de cada uno de ustedes para cuidar la salud de todos, pero también para cuidar el trabajo, para cuidar la educación de nuestros hijos y para cuidar todas las actividades que pudimos ir retomando a lo largo de estos meses en los cuales fuimos aprendiendo a convivir con el virus. por eso les pido una vez más que se cuiden, que cuiden a sus seres queridos, que cuiden a sus amigos, que cuiden a sus familias, que se cuiden cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Entiendo que tenemos algunas preguntas. Sí. Horacio, buen día. Marcos Barroca de Canal 13 de Todos Noticias. La pregunta va por un lado. ¿Les está sorprendiendo el nivel de crecimiento de casos que hay en la ciudad o era el esperado de acuerdo a la realidad que uno ve desde afuera y que se va dando en todo el mundo? Y a partir de eso, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno de la ciudad con respecto a la administración pública? Si va a haber alguna idea de que vuelvan todos a hacer home office. Con respecto también a la nocturnidad, si va a haber algún cambio al transporte, si se va a manejar de otra manera teniendo en cuenta que se está viendo mucha gente viajando en el transporte público y creo que con la educación fue claro pero me da la sensación de que la idea es mantener la presencialidad. Gracias. Ahora le pido a Fernán que profundice, pero viendo la experiencia de muchas ciudades en el mundo e incluso de ciudades de la región de Latinoamérica, era esperable y creo que lo dijimos varias veces, un aumento en la cantidad de casos. Todos los trabajadores de la ciudad van a seguir trabajando, tienen que seguir trabajando, la gran mayoría está abocado a la pandemia, hemos reorganizado entero el gobierno de la ciudad, varios ejemplos di, gente trabajando en los hoteles, en el aislamiento, otros recibiendo a los turistas, otros en los centros de vacunación, otros en los centros de testeo, otros cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos de cada actividad, con lo cual tenemos a todo el gobierno abocado, por eso vamos a seguir trabajando, todos. Fernán, ¿querés profundizar en el tema de la evolución de los casos? Sí, en realidad como dice Horacio es lo que ha pasado en todas las segundas olas del mundo, es que la segunda ola tiene un ascenso más rápido y vertiginoso, sobre todo porque suele encontrar a las sociedades con más dificultad de seguir cuidándose luego de mucho tiempo y muchos meses de dificultades de todo tipo. Y además porque las nuevas variantes también van agregando contagiosidad, de manera que la combinación de las nuevas variantes más el paso de muchos meses de la pandemia siempre hace que los rebrotes sean más acelerados, lo vimos en el mes de diciembre y lo estamos volviendo a ver en este momento, por eso es tan importante lo que decía Horacio de refocalizar, reintensificar los testeos, refocalizar los cuidados y sobre todo en esta época del año donde empiezan los primeros fríos, evitar al máximo los que se llaman los super contagios, los lugares cerrados, mal ventilados, que es donde naturalmente tendemos a ir cuando tenemos frío o cuando está lloviendo, abrir las ventanas, estar poco tiempo, pocas personas cuando tenemos que estar en el interior. Carola Suárez, buenos días de La Nación Más. En primer lugar, preguntarle si tienen alguna idea de sumar hoteles, ya que aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que hay algunos disponibles, pero quizá sería importante saber si tienen pensado aumentar la cantidad de hoteles, y en segundo lugar, la pregunta para la Ministra de Educación, si ratifican que no peligra la presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ir reforzando la cantidad de hoteles y de plazas en los hoteles en la medida que esto sea necesario, como lo hicimos en su oportunidad, en particular también porque la nueva estrategia que se está preparando para los que vienen y regresan del extranjero, incluye la necesidad para algunos casos justamente que los aislamientos se produzcan en lugares de estas características como hoteles, y por eso vamos a tener que ir reforzando eso. Y lo vamos a hacer, lo tenemos ya preparado, en su momento llegamos a poner en funcionamiento 50 hoteles que entre todos tenían 5.000 plazas, con lo cual tenemos las condiciones ya preparadas para ir aumentándolo en la medida que sea necesario. Buenos días. Sobre el tema de las escuelas, nosotros lo que ratificamos es el compromiso firme de todo el gobierno de la ciudad para poder garantizar la máxima presencialidad posible, siempre en un esquema de cuidado y analizando las condiciones epidemiológicas generales de la ciudad, cumpliendo los protocolos, acompañando y fortaleciendo las instancias de testeo de los docentes para también cuidarnos y por supuesto dando la información como hicimos hace algunos días sobre cuáles son los indicadores de contagio en las escuelas que realmente son muy bajos, solamente el 0,17% de las personas tuvieron contagio en un marco de 700.000 personas que se trasladan todos los días en torno a las escuelas, el 1% de las burbujas solamente suspendidas, así que vamos a seguir cuidándonos, cuidando el contexto pero siempre mirando por supuesto las condiciones epidemiológicas generales para tomar las decisiones y buscando que siempre haya la máxima presencialidad posible. ¿Qué tal? Nicolás Gallardo de CNN Radio. El jefe de gobierno le quería preguntar si podría clarificar entonces hay gobernadores que ya adoptan medidas de restricción nocturna, si la ciudad efectivamente va a considerar o no o cuál es la vara para determinar cuándo se tiene que aplicar una medida de este tipo, misma idea para lo que tiene que ver con las actividades recreativas si también parte también del mismo criterio y por último si siguen llegando vacunas como el gobierno viene anunciando si entienden que si sigue este ritmo la segunda ola será menos letal o agresiva teniendo en cuenta la población vulnerable. Gracias. La ciudad de Buenos Aires ya tiene medidas restrictivas desde hace algunos meses atrás y lo que explicó el jefe de gobierno ahora es que estamos midiendo todos los indicadores para ver qué medidas se toman y esto se analiza día a día pero hoy la ciudad ya tiene sus medidas está funcionando de esta manera la gastronomía tiene sus horarios la nocturnidad tiene un horario cotado que ustedes saben entonces ya tenemos medidas por el momento estamos analizando todos los indicadores que tenemos al alcance de nuestras manos como ocupación de cámaras de terapia intensiva el R la cantidad de casos diarios los contagios todo esto lo que estamos analizando por el momento seguimos con la misma situación que tenemos hasta el día de hoy. Doctor, vacunas Nicolás por supuesto que la estrategia de vacunación de la Argentina y de prácticamente todos los países del mundo es dada la situación epidemiológica y el acceso restrictivo a las vacunas es orientar todas las políticas a lo que se llama mitigación del riesgo es decir vacunar a las personas de mayor riesgo para que más allá de que el virus pudiera circular y la segunda ola pudiera ocurrir esa segunda ola genere menos daño social menos enfermedad grave y menos mortal de manera que el objetivo de la vacunación en los grupos de riesgo es exactamente lograr lo que vos preguntabas y por supuesto que en la medida que avancemos en la vacunación en los grupos de riesgo está bien demostrado que la vacunación disminuye las enfermedades graves y mortales en una proporción muy alta inclusive con la primera dosis así que esperamos que en la medida que podamos progresar con la vacunación y pasen las dos a tres semanas que se requiere después de la vacuna la gente esté más protegida pero solamente un comentario y es es muy importante que todos sepamos que más allá de la vacunación tenemos que seguir cuidándonos el estar vacunado no te protege totalmente te disminuye el riesgo y por eso no es que porque me vacuné ya no me tengo que cuidar porque los países que han tomado esa mirada han tenido serias dificultades tenemos que vacunarnos para protegernos del riesgo mayor y tenemos que seguir cuidándonos a pesar de la vacuna buenos días jefe de gobierno Marcelo Deleo Radio La Red voy con una pregunta mía y algunas que quedan de los colegas en esta conferencia quiero preguntarles con qué nivel de vacunación ustedes se quedarían tranquilos en lo que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva usted jefe de gobierno recién dijo que esperan un crecimiento de ocupación en camas de terapia intensiva tengo entendido que el ministerio que conduce Fernán Quirós suspendió a partir del día de hoy las vacaciones y las licencias por estrés para el personal de salud también algunos colegas no nos queda claro si hay un nivel algún tipo de indicador que a ustedes los llevaría a tomar o no una restricción más dura en lo que tiene que ver con comercios o actividad nocturna y también si nos puede aclarar qué pasó con el docente que murió en Villa Lugano si esto tuvo que ver con un contagio dentro de la escuela o no muchas gracias bueno gracias Marcelo gracias a vos en cuanto a nivel de vacunación nosotros tenemos que lograr vacunar a todos los grupos de riesgo y tenemos que intensificar la vacunación en la medida que recibamos las vacunas las vamos como decía Horacio la aplicamos inmediatamente porque necesitamos lograr que todos los grupos de riesgo hayan sido vacunados lo más rápido posible porque cuanto más gente esté vacunada menor va a ser la enfermedad grave y mortal en la ciudad de Buenos Aires luego lo de las licencias en realidad nosotros en el mes de noviembre el 15 de noviembre dispusimos la apertura de la licencia para todos los trabajadores de la salud del subsector público y anticipándonos a la potencial segunda ola que teníamos dispusimos una ventana del 15 de diciembre al 31 de marzo para que todos los trabajadores de salud se tomen licencia descansen se relajen de lo que ya habíamos pasado y se preparen para la segunda ola de manera que no es que dispusimos hoy es una disposición del mes de noviembre dentro de lo que es la planificación de las personas que trabajamos en el sistema de salud y nuevamente como comentaba Horacio hace un rato hay un conjunto de indicadores que representan la realidad epidemiológica de la pandemia cada uno de ellos representa una situación o una dimensión diferente la cantidad de casos la velocidad de progresión de los casos el perfil epidemiológico y sobre todo etario de los casos que van teniendo la enfermedad el uso de los servicios de salud los testeos la positividad el uso de las camas de internación general en el sector público la seguridad social y los privados y el uso de las camas de terapia intensiva y la capacidad instalada al día de hoy lo que tenemos como hemos visto en los rebrotes previos es un número significativo de casos estimulado también por la intensificación del testeo es decir mucho testeo de persona asintomática o con pocos síntomas un grupo de gente que se enferma en general de edad media aún no ha aumentado significativamente la enfermedad en los mayores de edad y un conjunto de prestaciones del sistema de salud en general que está en condiciones de atender perfectamente bien y con una capacidad muy amplia de responder por eso es que iremos viendo día a día y semana a semana para ir discutiendo este conjunto de indicadores cómo se comportan y en qué momento si es que hiciera falta debemos dialogar con la ciudadanía y proponer alguna otra alternativa sobre el docente fallecido en primer lugar nuestras condolencias a la familia a los amigos a toda la comunidad educativa es algo que obviamente nos duele a todos y en segundo lugar es importante aclarar que es una persona que asistió un solo día a la escuela el día 22 de febrero ese mismo día se aplicó como con todos los docentes y las personas que van a una escuela el protocolo se le tomó la temperatura se le facilitó la mascarilla de acetato además del tapabocas esta persona ese mismo día se sintió mal con lo cual se retiró no cumplió todo su turno se fue a testear y dio positivo y nunca más concurrió a la escuela con lo cual estuvo solamente un turno un solo día en el establecimiento gracias 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 por ver el video.